Allá de allá, mucho grande, allá donde vivir Allá una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer sus canzones, a los que usen rancheros En los comienzos del año, nos acabamos de cuero Allá en el rancho grande, allá donde vivir Allá una rancherita, que alegre me decía, que alegre me decía Por muy atento el oído, cuando rechinen las puertas Hay puertos que no hacen ruido, que son muy pocas sus penas Aquí en el rancho grande, allá donde vivir Allá una rancherita, que alegre me decía Que alegre me decía Y nunca tenías de promesas, y mucho menos de amores Que si te dan calabazas, pero algo que es por algo Allá una rancherita, que alegre me decía Y aún no faltaba ¡Pues la vacía de los datos! ¡No, todo lo que pues vayamos! Año en el rancho grande, allá donde italic interventions ¡No, todo lo que pues vayamos a laceptions